Conversamos ahora con Lisa Morel y también Pablo Aure Farine, quienes son socios y consultores de Exaudi Family Business. Dama, caballero, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes manejan un área que es súper interesante, a la cual quizás a veces no se les daba mucha importancia, o no está tan a la luz pública como otras tantas, pero cuando entonces se ven en el aprieto muchas familias empresarias que dicen, caramba, si lo hubiera sabido, ¿no? Ustedes son expertos, coaching, si se puede decir así, para el manejo y la organización y profesionalización de familias que son empresarias. Entonces, a mí, por ejemplo, he visto, he leído, he hablado con gente que se dé casos, donde pues hay empleados que son muy buenos, no tienen nada que ver con la familia, pero se sienten rezagados, por ejemplo, ¿por qué? Porque el hijo de fulanito entonces ocupa tal posición y quizás no tiene los méritos que yo. O sea, situaciones como así, ustedes también la manejan, ¿no? ¿Por qué es importante entonces profesionalizar a una empresa? Cuéntenme. Sí, bueno, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Tú acabas de tocar un punto muy interesante, es uno de los disparadores, o que lleva a las familias a buscar este tipo de asesoría que nosotros prestamos, ¿no? Y es lo que se conoce como el techo de cristal. Y es precisamente a veces cuando estos ejecutivos no familiares, y también inclusive ejecutivos familiares, se encuentran con una situación de que su carrera profesional se ve detenida porque posiblemente está su padre o está su tío o está un ejecutivo no familiar, familiar en la compañía, y deciden, bueno, o me voy de la compañía o se profesionaliza la compañía para que pueda haber una carrera profesional, ¿no? Eso es básicamente uno de los puntos que lleva a que las familias decían, bueno, necesitamos profesionalizar, inclusive hacer planes de carrera tanto para los familiares que trabajan en las compañías, los ejecutivos familiares, como aquellos ejecutivos no familiares que trabajan en la compañía, que muchas veces son personas claves en las compañías. Lisa, yo sé que tú vienes de una familia que es empresaria, que tiene un negocio propio, y que ustedes los hijos se han involucrado de una forma u otra en diferentes etapas. Te quiero preguntar, porque también sé que es el caso, que se ha dado en otras situaciones. ¿Cómo se maneja el tema de que, mami, papi, tú me estás sacando el jugo? ¿Me estás pagando justamente? Es un tema que se suele dar, ¿no? No sé si tú lo enfrentaste, pero ¿ustedes cómo lo tratan? Casos como ese, por ejemplo. Correcto, sí. Bueno, parte de mi involucramiento con este tema vino no solamente porque trabajé fuera de la empresa, como abogada, como planificadora a nivel de estructura corporativa, sino también porque venía de esa parte de miembro de una familia empresaria y miembro de una empresa familiar, y tocas un punto muy importante, y es cómo nosotros trabajamos conjuntamente con familia empresaria para organizar lo que es los tres sistemas fundamentales que se deben separar, que es empresa, familia y propiedad. Eso de la retribución y de tú establecer una retribución justa dentro de la empresa familiar viene a raíz de tú poder separar un concepto de que por un lado yo soy familia, pero por otro lado yo he trabajado dentro de la empresa y cómo implementar buenas políticas y buenas prácticas dentro de la empresa y eso es un tema. Cómo tú, como miembro de una empresa, tú recibes un salario justo y equitativo a nivel de mercado y quizás ya luego como miembro de tu familia eres quizás un potencial accionista, pero se debe establecer claramente esa separación en ese modelo de sistema y eso es uno de los puntos de partida con los cuales nosotros trabajamos. Liza, tú eres dominicana, santiaguera de corazón, Pablo es colombiano, ¿no? Venezolano. Venezolano, perdón. Bueno, hoy es un día importante para ti, ¿no? Tienes que tener el corazoncito. Así es. Venezolano y sé que Exaudi, la firma, está compuesta por varias personas de Latinoamérica, de España. ¿Cómo surge Exaudi? Que significa escuchar en latín. Correcto. Ustedes escuchan mucho a la gente que asesora, ¿no? Sí, principalmente es el trabajo nuestro. ¿Cómo surge y contigo entonces tienen la parte dominicana? O sea, las empresas dominicanas familiares pueden recibir la asesoría de ustedes. Sí, correcto. Creo que somos afortunados, ¿no? De haber encontrado una asocia local como Liza Morela acá en la República Dominicana. Exaudi surge de un interés genuino de los fundadores de atender las necesidades en las familias de empresarios. Surge en España, luego se vuelve latinoamericana y estamos trabajando... Es una firma internacional, tenemos presencia y hemos trabajado a todo lo largo de América Latina, en el sur de la Florida y básicamente nuestro enfoque es poder ayudar a estas familias empresarias. Y nuevamente, gracias a que Liza aceptó el reto de unirse a este equipo, hoy estamos en la República Dominicana. Ese es una joven emprendedora, la conozco hace mucho tiempo, o sea, una abogada muy reconocida y ahora se lanza como esta nueva etapa en su vida y que conlleva mucha responsabilidad. Liza, tú sabes que hay muchos empresarios o muchas empresas familiares, no sé si muchas, pero hemos visto a lo largo de los años y de la historia, supongo que tú ya has estudiado algunos modelos y casos, cómo van desapareciendo. O sea, por ejemplo, las acciones que usted hace ayudan a evitar esto y cuál es la estadística en este sentido. Porque yo veo que hay mucha gente que se lo coge muy a la ligera y entienden, no, somos famosos por allá, somos tradicionales en el medio, a nosotros no nos va a tocar eso, yo hago aquí la cosa a mano y todo va a ir bien y no hay problema y ven la prima, el vecino, o sea, tú entiendes que sí, que es vital. ¿Y cómo tú ves nuestras empresas familiares en la República Dominicana? ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, Anil, la República Dominicana vive un momento de especial interés. El 80% de las empresas familiares, las empresas en la República Dominicana son empresas familiares, y según estadísticas que nosotros manejamos, el 75% de ellas están en una etapa de relevo generacional. Es la etapa crítica de una empresa familiar para poder lograr lo que es una supervivencia a partir de una segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y si bien hay datos y hay estadísticas mundiales muy conocidas, que únicamente un 30% de las empresas familiares sobrevive a una segunda generación y únicamente la mitad de esas, un 50%, luego sobrevive a una tercera, el apoyarse en conocimiento y en estrategia y en experiencia de consultores especializados en esta materia definitivamente va a aumentar las probabilidades de superar los retos que están vinculados a esos obstáculos. ¿Y qué pasa cuando ya precisamente peligra la familia que siga al frente? ¿Peligra que la familia siga al frente de esa empresa? Porque los hijos han decidido que no, que no son felices haciendo eso, que no, que quieren hacer otras cosas. ¿Cómo se enfrenta una familia esa situación, por ejemplo, que ustedes recomiendan? No, en nuestra experiencia trabajando con familias empresarias, y Pablo también puede dar ejemplos muy reales con los cuales hemos trabajado, es muy importante que la empresa asuma el reto de la profesionalización, porque eso implica que hay una protección del patrimonio y hay una continuidad de esa empresa familiar, la lidere o no un miembro de la familia, que en muchos casos sí es el caso, sí es la ocasión, pero la profesionalización de una empresa familiar significa, no necesariamente que va a dejar de ser familiar, sino que va a tomar decisiones de una manera ordenada, y eso es lo que nosotros trabajamos conjuntamente con familias empresarias, de crear esas estructuras, de crear esos órganos de gobierno, y de acompañar a la familia en tomar decisiones de una manera organizada. Bueno, Elisa, Pablo, gracias por venirnos a arrojarme sobre un tema que yo creo que es muy importante para el sostenimiento de nuestra economía como nación, y más información de ustedes pueden también obtenerla en la página web exaudi.com. Gracias, muchas gracias. Gracias, que tengan feliz resto del día, nosotros nos vamos a una pausa.